El mundo así sabrá que eres rey de Israel. El mundo así sabrá que eres rey de Israel. El origen pagano de los cumpleaños. Porque toda esta práctica de este tiempo tiene un origen y de segurito que ese origen no está en la Torah, sino que eso está en la historia, en el anal de la historia del paganismo. El origen pagano de los cumpleaños. El origen pagano de los cumpleaños. Y de garantizar su seguridad durante el año entrante. Hasta el cuarto siglo, los creyentes rechazaron la celebración de cumpleaños como una costumbre pagana. Y después de la oficialización del cristianismo por Constantino, se introdujo en la nueva religión del Estado. Entonces los primeros creyentes del siglo IV no celebraban esta costumbre. Vamos a continuar y vamos a entrar en la costumbre de rodear la tarta de vela. Eso viene de la antigüedad. El círculo de vela formaba parte de un ritual que protegía al homenajeado de los malos espíritus durante un año. Esto causó durante años que la iglesia católica considerase que la celebración de cumpleaños era un rito pagano. Y fue hasta el siglo IV cuando empezó a difundir la fiesta de la Navidad como cumpleaños de Cristo, como se le llama. El 25 de diciembre en Occidente y el 6 de enero en el Oriente. Esto hizo con el tiempo que también los cristianos festejaran su propio cumpleaños uniéndose al paganismo. Vamos a continuar y las tortas y las velas, la costumbre y las tortas y los bizcochos con las velas encendidas comenzó con los griegos. Se ponía sobre los altares del templo Artemis, torta redonda como la luna hechas con miel. Que tenían sirios encendido. Y la creencia folclórica es que las velas de cumpleaños están dotadas de magia especial para conceder deseos. Entonces los sirios encendidos y los fuegos relacionados con su sacrificio han tenido un significado místico especial desde el tiempo en que el hombre comenzó a erigir altares a sus dioses. De modo que las velas, los cumpleaños, rinden honra y tributo a la criatura que celebra su cumpleaños y le traen la idea de la buena suerte. Pero en realidad esto tiene una connotación pagana. Los saludos, los saludos de cumpleaños y las felicitaciones son también parte intrínseca de esa fiesta pagana. Originalmente la idea estaba arraigada en la magia. Los saludos de los cumpleaños tienen poder para el bien y para el mal. Porque en este día uno está más cerca del mundo de los espíritus. Ese es el trasfondo y el concepto. Por eso el que se celebra un cumpleaños, lo que se está celebrando, ¿verdad? Es dándole paso a lo que es la bienvenida de un año menos. Porque la gente cree que cumple más años. Cumple más años de vida pero menos tiempo, menos tiempo de existencia. Porque cada año que usted cumple se le resta a su vida. Entonces no se cumple más, se cumple menos. Así es que vamos a continuar la introducción de lo que fue el nacimiento del 25 de diciembre. Yo no sé en dónde la gente se ha inventado el hecho de que al Mashiach hay que celebrar el cumpleaños. Al Mashiach judío nosotros no le celebramos cumpleaños porque la Torah no dice que hay que celebrar el cumpleaños. Ahora, el personaje clonado por Roma, que es lo que la gente celebra en este tiempo. Ese personaje que Roma ha clonado y se ha inventado esta parafarnaria, totalmente eso está descentralizado de lo que es la Torah. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a ver cómo se introduce el supuesto nacimiento del personaje clonado de Roma, Jesús, a lo que es esta fecha. Porque si Yeshua nunca dijo que le celebraran cumpleaños y no es cultura hebrea celebrar cumpleaños, hay que ver de dónde la gente de hoy en día ha sacado semejante tontería. Entonces vamos a ver lo que dice aquí. En el año 245, después del Mashiach, cuando un grupo de antiguos historiadores trató de fijar la fecha exacta del nacimiento del Mashiach, la iglesia consideró sacrilega esta investigación, proclamando que sería pecaminoso celebrar el nacimiento del Mashiach como si fuese un faraón. Sin embargo, 75 años más tarde, tuvo que aceptarlo debido a los cambios del emperador Constantino. Yo quiero que usted entienda de que esta cultura de celebrar cumpleaños no viene de la cultura hebrea, sino de una cultura pagana. Y como usted escuchó, que yo leí en el libro de Bereshí, Génesis capítulo 40, verso 20, dice que el faraón ahí estuvo de cumpleaños. Y parece mentira, oiga, parece mentira, que en toda la Biblia solamente aparecen dos citas que se relacionan con cumpleaños. Y esas dos citas están relacionadas con faraones paganos y tiene que ver con quitarle la vida a alguien. En el caso de José, en el caso del faraón, se mandó a ahorcar a lo que es el panadero. Y en el caso de Herodes, se le cortó la cabeza a Juan el Bautista. De modo que, cuando la Biblia habla de que alguien haya cumplido años, se está refiriendo a alguien que usó ese día para quitarle la vida a alguien. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Son las únicas dos citas que aparecen en toda la Torah de que alguien haya celebrado cumpleaños. Pero solamente esa dos citas. Y eso es bueno que usted entienda. Porque si hay un pueblo que dice, estar haciendo la voluntad del Eterno, no puede andar celebrando un nacimiento donde no es escritural. Y eso el pueblo tiene que entenderlo, de que eso no es un asunto de cultura. Ya que la Biblia dice en el libro de Jeremías, capítulo 10, verso 3, que la cultura de los pueblos son vanidad. Y si nosotros hubiésemos sido salvos por el concepto y el trasfondo de seguir una cultura, no hubiese tenido la necesidad de venir un salvador. Entonces, el pueblo tiene que entender que eso es paganismo. Y ninguno, ninguno que se crea ser pagano, puede pretender entrar en el Olán Abá, en el mundo venidero. Entonces, vamos a seguir mirando el concepto grecorromano de lo que son los cumpleaños. Los griegos creían que toda persona tenía un espíritu protector y un daemon que estaba presente en el día de su nacimiento. Y que cuidaba de ella durante toda su vida. Este espíritu tiene una relación mística con el Dios cuyo día de cumpleaños la persona nacía. Por eso, cada niño que nace en el calendario grecorromano, le ponen el nombre del santo que cumple año ese día. Por eso, toda esa gente que tiene nombres, nombres que son sumamente espantosos, ¿verdad? Para no mencionar uno, pero eso tiene una similitud con esta paganidad. Entonces, los romanos también aceptaban esta idea de que fue transmitida al campo de las creencias humanas y se refleja en la idea del ángel custodio y el hada madrina y el santo patrón. Usted ve, ahí es donde viene la creencia de la famosa hada madrina y del famoso santo patrón. Y sobre todo, ese famoso ángel que supuestamente lo cuida, pero no el ángel de Yahweh, sino el ángel pagano. La costumbre de las tortas y bizcochos con las velas encendidas comenzó con los griegos, como ya usted lo escuchó. Pero, ¿cuál es el concepto hebreo? Lo que yo les he enseñado esta tarde, los hebreos siempre han considerado la celebración de cumpleaños como una parte de la adoración idolátrica. Un punto de vista que sería abundantemente confirmado por lo que veían las costumbres comunes que estaban asociadas en esos días. Dice la palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 9, Cuando hubiera entrado en la tierra que Yahweh Tolojín te da, no aprenderá a ser según las abominaciones de aquella gente. Entonces, nosotros vemos aquí que esa costumbre es una costumbre pagana, lamentablemente. En Segunda de Reyes, capítulo 16, verso 3, mire lo que declara la palabra. Sino que anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar a su hijo o su hija por el fuego. Conforme a las abominaciones de las naciones que Yahweh había arrojado de delante de los hijos de Israel. Usted ve ahí, lamentablemente el paganismo, ¿verdad? Metido dentro de lo que es el pueblo, hace que se produzca todo este tipo de sincretismo. Pero vamos a continuar. Vamos a ver los cumpleaños en la Torah. Porque si alguien está celebrando algo y está viviendo conforme a lo que es el mandamiento del Eterno, no puede estar haciéndolo fuera de la voluntad del Eterno. Vamos a ver lo que dicen los cumpleaños en la Torah. En la Torah solo se registra la celebración de dos cumpleaños. El del faraón de Egipto y luego el de Herodes Antipa. Estos dos relatos guardan cierta semejanza, ya que en ambas ocasiones hubo grandes festejos y se otorgaron favores. Y así mismo, en los dos casos, se produjeron muertes. Primero se ahorcó al jefe de los panaderos y luego se decapitó a Juan el Tedilá. Entonces, mire lo que dice, sucedió al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón. Este hizo un banquete para todos sus siervos y levantó la cabeza del jefe de los cosperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos. Eso dice en el libro de Génesis, capítulo 40, verso 20. Usted lo puede ver ahí. Génesis, capítulo 40, verso 20. Vamos a seguir mirando el cumpleaños de Herodes. En el libro de Mateo, capítulo 14, verso 6, dice, Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodía danzó ante ellos y le agradó a Herodes. Por lo tanto, la celebración de los cumpleaños no se puede llamar que es buena, sino pagana, porque ellos eran hombres que no servían a Yahweh, ni el faraón de Egipto, ni tampoco Herodes. Eran dos paganos. De aquí en adelante, entonces, ya usted conoce la verdad. ¿Cuál es la conclusión? En la carta de los romanos, escrita por Shaul, en el capítulo 8, verso 7, dice, Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Adonai, porque no se sujetan a la Torah de Elohim, ni tampoco pueden. La Torah es la instrucción de Elohim para su pueblo. Y dice el libro de Santiago, capítulo 4, verso 4, O almas adúlteras, no sabe que la amistad con el mundo es enemistad contra Yahweh. Cualquiera, pues, que se hace enemigo del mundo, se constituye enemigo de Elohim. Entonces, vamos a ver lo que está sucediendo en este tiempo. En este tiempo se está celebrando un supuesto nacimiento. Y sabemos, claro, que no fue el nacimiento de Yahshua el hebreo, sino del personaje creado por Roma y por Grecia, Jesús. ¿Verdad? Entonces, la palabra lo dice claro. En ningún escrito de la Torah, usted va a encontrar que a ningún hebreo se le haya celebrado cumpleaños. Entonces, ¿por qué si la Torah no dice que se le haya celebrado a ninguno? ¿Por qué entonces tiene que andar celebrando cumpleaños, supuestamente, al Salvador? Eso es paganismo. El mundo entero ha hecho de estas cosas un comercio. El mundo entero, esto se ha hecho más marketing que otra cosa. Y por eso el pueblo tiene que entender que aquellos que quieren entrar en el Orán Abá, tienen que salir del paganismo, mi hermano. Tienen que salir del paganismo. Una persona, cuando nace, por eso en la cultura hebrea, cada cosa que acontece en la vida, tiene algo que lo conecta con el Eterno. Lo primero es que cuando un niño nace, se le confiere un nombre. Y ese nombre tiene que estar relacionado con el Eterno. Por eso usted ve que todos los hijos, ¿verdad?, que fueron nacidos en Israel, todos sus nombres están relacionados con un acontecimiento o con algo que tiene que ver con el Eterno. Por eso, cada profeta que tiene un nombre, tiene un nombre conforme a lo que es el nombre del Eterno. Pero sin embargo, en nuestra cultura, se le pone un nombre al niño y ni siquiera la gente sabe por qué se le pone. Por ejemplo, para poner un nombre.